En tu boca de fresa Que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar Que sea abeja que pique tu boquita de panal Que te robe la calma y te deje sin alma Que te robe la calma y es un beso asesino El que te quiero dar Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar Que sea abeja que pique tu boquita de panal Que te robe la calma y te deje sin alma Que te robe la calma y es un beso asesino El que te quiero dar Que te robe la calma y es un beso asesino Que te robe la calma y es un beso asesino Que te robe la calma y es un beso asesino